¡Hola! ¡Buenos días, chicos y chicas! ¡Bienvenidos un día más al canal! Bueno, chiquillas y chiquillas, hoy os traigo un haul de Perrimor y tengo dos bolsitas, es verdad que no están muy llenas, pero bueno, tengo dos bolsitas aquí que he tenido muchísimas ganas ya de enseñaros todos estos productos porque uno de ellos ya lo habéis visto en el canal y ahora os cuento un poquito más cuál habéis visto en el canal y comentadme por aquí abajito cuando veáis ese producto qué tal os ha parecido y si lo tenéis vosotras y vosotras también todos algunos de estos productos. Y bueno, ya sí que sí vamos a comenzar para que no se haga muy muy largo este videito, pero antes de todo me voy a presentar para todas las personitas que me estáis viendo por primera vez. ¡Hello, bomboncillas! ¡Hello, bomboncillos! Nada, si no estáis suscritos a este canal os podéis suscribir por el botoncillo esto bonito y tan así son de aquí abajito porque totalmente gratuito. Y nada, chiquillos chiquillas, que si queréis pispear todo, todo, todas estas cositas, esperaros porque comenzamos. ¡Uh! Bueno, chiquillos chiquillas, vamos a comenzar con este haul y aquí tengo muchísimas, muchísimas cosas de un euro que prontito lo veréis en el canal y lo más seguro que haga varias partes porque si no, madre mía del amor hermoso. Y bueno, vamos a comenzar porque no quiero que se haga muy eterno este vídeo. Bueno, lo primero que os saco, toda esta bolsa es de la marca Ledue y bueno, son productos de la marca Ledue que todos estos productos están a un euro pero de todas formas os los voy a dejar por aquí. Y bueno, esta primera paleta prontito la veréis por el canal y es la 02 Huesa of Fun y bueno, es esta de aquí y os voy a hacer algún swatch que otro para que veáis un poquito, ¿vale? La pigmentación y se harían hechas los swatches. Y mirad, para que veáis un poquito el swatch. ¿Vale? Y esta marca la verdad que es que yo tengo cositas de esta marca de hace tiempo, sobre todo de paletas y bueno, y ya os contaré en el videíto este que os he hecho, que lo veréis muy, muy prontito. Lo siguiente que os hago por aquí, esto todavía no lo he estrenado y es un trío de iluminadores. Vale, me iba a morir ahora mismo cuando se iba a caer. Y es este, es el 01 Sofía y bueno, tiene todas estas tres tonalidades de aquí. Aqualmas Moni y os voy a hacer un swatch de uno para que veáis la calidad. Y mirad que iluminador. Es como más amarillento, voy a coger un poquito más porque me queda corta. Y eso, pero bueno, es este de aquí y también es de la marca Ledouen. Lo siguiente, este también es un trío de coloretes e iluminadores. Es decir, hay dos coloretes y un iluminador que este también lo vais a ver. Bueno, os voy a hacer swatch aunque sea de uno, para que veáis la pigmentación que tiene. Pero bueno, no os quiero hacer mucho spoiler de estas cosas porque tengo muchísimas ganas de que veáis los vídeos porque voy a hacer varios vídeos de esta marca. Es decir, de productos a un euro. Si encuentro algunos que otros más productos a un euro, pues os lo pondré aquí. Y si es de la marca Ledouen o de otra cosa o lo que sea. Luego tenemos otra peledita por aquí que es la 01 Will's Berry. Es decir, de todas las paletas de ojos hay dos. Hay la 01 y la 02, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Y estas son con tonalidades así como marroncitas, moraditas y eso. No las quiero swatchear esta, ¿vale? Pero prontito la veré. No quiero swatchear esta porque tengo ganas de hacer el vídeo y tampoco quiero swatchear más de la cuenta porque os quiero hacer mis primeras impresiones allí. Pero bueno, para que veáis esta paleta, esta es pues la 01, como ya os he dicho. Y tiene colores tanto marroncitos como moraditos. Bueno, igual que la anterior, pero esta es la 02 Rawe, ¿vale? Y como ya os he dicho, es sombra de ojo, pero esta puede ser que lo utilice como estos colores de aquí para contorno. Ya veremos cuando haga el videíto y cómo lo voy a hacer porque os quiero enseñar pues varias cosas y que el videíto pues sea como un poquito más extenso. Y bueno, esta trae colores con marrones. Yo diría que también lo podéis utilizar estas como para hacer contorno, para sellar el rostro también, oye, a una mala, ¿sabes? Y luego esto también se puede utilizar como iluminadores o ya como sombra de ojo, como bien dice aquí. Y esta marca es recomendable para mayores de 6 años, con que chicas y chicos que tengáis niños y eso, lo que podéis hacer que si tenéis una niña o un niño que le guste muchísimo el maquillaje de más de 6 años, podéis regalaros también estas paletas, ¿vale? Dice aquí, utilizar con precaución solo para uso externo, recomendar para mayores de 6 años. Bueno, aquí tengo otra paleta, sí, es el día de las paletas, y esta también es una sombra, esta es la 01, la More Lint, y esta es la More Lint, y bueno, os voy a enseñar esta paleta, esta paleta sí que le he metido el dedo, entonces esta sí que os voy a hacer algún swatches, y estas son todas, todas, todas con shimmer, con que voy allá, ¡guau! Para que veáis la calidad, un poco de los swatches, pero bueno, como ya sabéis, siempre es mejor en los ojos para ver si realmente funciona o no funciona, y bueno, os voy a hacer, os voy a dejar aquí el swatch, y mirad ese azul, es que es impresionante ese azul, por favor, mirad qué bonito este azul, y el verde, y el plata, pero el azul esté así en cielo, me encanta como para el lagrimal, para destacar un poquito el párpado fijo, y todas esas cosillas. Lo siguiente de la misma colección de la anterior, es la Sunvirse, o algo así, Sunrise, que es la 02, es de la misma colección, y esta le pasa, bueno, no le pasa igual, porque esta sí que tiene mate, entonces solamente os voy a swatchear este, y este, por ejemplo, ¿vale? Pero mirad qué bonita es la paleta, con tonos rosáceos, me parece muy, muy bonita, y mirad estas dos tonalidades, y las de shimmer, es que es una pasada las tonalidades de shimmer, y estas también las probaremos en un próximo videíto. Dejarme por aquí cuál os gustaría ver de todas las que os estoy enseñando, en plan, ponéis el nombre y eso en comentarios, y yo, por la primera que os enseñe, sería esa. Y luego la siguiente, es esta de aquí, que es la Eclipse, y esta tiene tonalidades más marroncillas y tal, y algún naranja por aquí, y a estas tampoco las quiero swatchear, porque quiero hacer también una reseña, o por aquí, o por Instagram también, porque tengo bastantes paletas, y quiero hacer varios vídeos y eso, con que, está por aquí. Bueno, terminamos de las paletas de L'Edué, y os voy a enseñar algunas otras cosas de la marca L'Edué, como por ejemplo, estos labiales que son nuevos también, y bueno, son así en tipo estrella, este en concreto es el 03 Nude Pink, y bueno, este es esta tonalidad, os lo voy a enseñar aquí, y es una tonalidad bastante bonita, quien os guste los rosáceos es muy bonita, pero tengo que decir que el acabado, porque esto ya lo he probado, ¿vale? El acabado que tiene es como en el labio empolvado, ¿vale? Y así os puedo decir como un poquito spoiler para del siguiente vídeo, pero bueno, es un acabado en los labios empolvados, que bueno, que ya os contaré que sí, a mí me gusta este estúpido acabado o no, pero es que me conozcáis, ya sabréis que, qué tipos de acabados me gustan más, y cuál resecan también más y menos, y estos tipos de acabados así más empolvados, es verdad que resecan un poquito más el labio, ¿vale? Luego a lo siguiente me cogí este Jumbo Satin de aquí, de la marca L'Edube, y es en formato lápiz, ¿vale? De maderitas y tal, y bueno, es este de aquí que os voy a hacer un suave, es bastante metalizado y es bastante bonito, pero bueno, ya en el videíto que veréis os cuento un poquito más que qué tal me ha parecido, pero el color es bastante, bastante bonito, y os dejo algún truquillo que otro para estos tipos de lápices, por allí. Y luego por último, ultimísimo de esta marca, de la marca L'Edube, también tengo por aquí un corrector, que había bastantes tipos de correctores, es decir, bastantes tipos de tonalidades, habría como unos 5 o 6 tonalidades aproximadamente, yo el que tengo es el 01 Soft Sun, y bueno, es bastante chiquitito y eso, pero bueno, qué pedir más. Y bueno, es esta la tonalidad, es bastante amarillito, y es muy ligerito, ¿vale? Es un corrector muy, muy ligerito. Y tampoco os quiero contar mucho de estas cosas, porque como ya os he dicho, hay videíto próximamente, entonces no os quiero ahí hacer mucho spoiler, pero bueno. Lo siguiente que ya habéis visto en el canal es la nueva paleta de Techni, es esta de aquí, en la Hot Love, y su precio es de 3,99, y bueno, ya habéis visto tanto por mi canal de YouTube, y próximamente por mi Instagram, un lookazo, y bueno, este lookazo de aquí, para hacer spoiler, yo aquí, y es esta paleta de aquí. Os voy a hacer algún swatch que otro, ¿vale? Porque bueno, es como nos viene acostumbrado Techni, os voy a dejar por aquí el vídeo, pero es como nos viene acostumbrado Techni, es una calidad bastante buena, y que a mí particularmente me gusta bastante la calidad de Techni, ¿vale? Pero bueno, allí os cuento un poquito más acerca de la paleta, qué pienso de ella, y qué cambiaría de la paleta, porque bueno, hay un pero que le pongo, y que si queréis ver este pero que le pongo, os dejo por aquí el videíto para que vayáis a verlo. Y luego por último, os quiero enseñar una marca nueva, que ha aparecido en Primor. Es verdad que online yo no lo he visto, sino que lo he visto en tiendas físicas, y en la tienda física que lo he visto ha sido en el Primor del Plazo Mayor, que el Plazo Mayor es un centro comercial, quién no se ha ido aquí de Málaga, bueno, es un centro comercial que la verdad que es bastante grande, y ese Primor es súper grande, y es el Primor de la parte vieja, ¿vale? Porque hay dos tipos de partes en ese centro comercial, que está la parte nueva y la parte vieja, y en la parte vieja, bueno, en la parte nueva pues hicieron un Primor, ahora la han reformado y eso, y en la parte nueva es muchísimo más grande. Y hay un pequeño están juntos justo cuando tú entras, donde está el expositor de 1,99€, pues justo al lado, en la esquina, por lo menos cuando yo fui la última vez. Y bueno, la marca que os voy a contar es Beauty Benefit, no sé si lo habéis escuchado alguna vez, os lo voy a dejar por aquí, y bueno, todos, 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 todos sus productos valen 1,99€. No os quiero abrir empaque porque os quiero hacer una reseña acerca de estos productos, pero os quiero hablar un poquito de lo que me he cogido, y si queréis que haga reseña, me lo dejáis por aquí. Y eso, bueno, me he cogido varias cosas porque os quiero hacer una reseña bastante grande, porque no sé si es solamente en tienda física o también lo van a traer en tienda online. Esperemos que lo traiga en tienda online. No sé la calidad de ninguno de estos productos, porque todos los productos vienen en su empaque, que eso me ha parecido súper bien, y todos, todos, todos los productos que tiene la marca vale 1,99€. Sí, sí, como lo he escuchado, 1,99€. ¿Con qué? Vamos allá, que vamos a empezar. Bueno, lo primero que me cogí fueron dos coloretes, dos tipos de coloretes. La verdad que los coloretes son bastante pequeñitos, a ver cómo lo puedo hacer para que enseñaroslo. Vale, esta es mi mano, y para que veáis, mi mano es pequeñita, ¿vale? Y bueno, bueno, no quiero abrirlo por el simple hecho, cuando yo haga la reseña os quiero enseñar, pues bueno, viene así, no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Y abrirlo con vosotros y daros mis primeras opiniones. A ver, el precio de cada uno, como ya os he dicho, es 1,99€, y yo me cogí la tonalidad Perl Lancet Pink, y luego este Pink Orchid. Son dos tonalidades. Esta es como más, espero que lo veáis, por favor. Esto es como más anaranjado, con esos destellos como un poco el órgan de Nars, ¿vale? Pero el órgan de Nars, recordad que es con un subtono rosáceo, no anaranjado, aunque los reflejos se ven como un poquito anaranjados, pero la base, es decir, el colorete mate, es decir, la base es rosácea, ¿vale? Y luego este, que es un colorete, pues mate. He querido hacer como, he querido coger dos, pues para eso, para ver un poquito. Ya investigaré un poquito más acerca de esta marca, porque no sé de dónde viene la marca en sí. Nano, no sé dónde es Nano, sinceramente. Quiero quitarle un poquito, porque, a ver, si vienen todos, es que, vale, creo que va a venir todo lo, ah no, mira, aquí, vale, Mind Day in China, ¿vale? Viene de China, bueno, está fabricado en China, ¿vale? Pero aquí algo pone de Nano, no sé, no pasa nada. Y también este colorete de aquí, rosáceo, que ya lo probaremos estos dos coloretillos de aquí. Luego también me cogí un iluminador, que bueno, estaba pensando de cogerme otro iluminador, pero dije yo, no, nunca, a ver si va a ser un truño esta marca, truñame, o va a ser I love to you, que no se sabe. Ya sabéis que con estos tipos de marca que viene, puntualmente a Primor, pues no se sabe qué tal es la marca. Bueno, y me cogí este, que es el Pink Ice, como, Iceber, ¿vale? Y es como un rosa, así, blanquecino, y tal, que la verdad que me llamó muchísimo la atención, dije yo, esto para probarlo en el canal. Luego me cogí un labial, porque bueno, ya os contaré, ya os contaré, porque me cogí un labial, prefiero cogerme un labial para probar, y si me gusta, pues me cogeré más. Y este en concreto es el Brit Blossom, que es como un rojo frambuesa, y tal, que estos tipos de colores me gustan bastante. Bueno, aquí viene como mogollón de idiomas, pero en España no viene. Lo trae en España, y no está en español muy bien, verido con Fandango. Y es el número 6. Por si lo que hizo ahí. Luego también me cogí un corrector, blanca nuclear como siempre, forever blanca nuclear, y esa es la tonalidad File. Pero no me digáis que no es bonito, para que veáis que vale 1,99€, no me digáis que el packaging me gusta. Me asemeja un poco a los de ese en Catriz, ¿no? Y todas esas cosillas que os parece a vosotros. Contadme por las que. Por las que. Y luego por último, ultimísimo de las Compretis, es esta base de aquí, que es en este tipo de formato, es pequeñita, ¿vale? Es la Light Natural, y contiene 10 mililitros. Iba a decir miligramos, total. Es no le ha dado la vida. 10 mililitros. Y la verdad que es pequeñita, pero oye, por 1,99€, ¿qué queremos? Y si es un truño, a ver cómo la gasto. Tuve que decirlo. Y es verdad que aquí dice que es, un fondo de maquillaje, es decir, un tinte facial, y no sé dónde leí yo, no sé, sinceramente, que era mate. O me lo saca de la manga, que también puede ser, que me lo haya sacado de la manga. Pero en algún lado, yo para mí que leí que era mate. Base, fase, forward, foundation, y nada, maquillaje, foundation, foundation de tint, fondo de maquillaje. Espero que no sea mate. Friendsan, no lo sé. Fragance, fragancia, friendsan, perfume. Espero que tampoco tenga un perfume, en plan de, esto es de que, te tires para atrás. Y nada, chiquillos, chiquillas, este ha sido el haul de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo este haul. Es verdad que diréis, un K, que truño de haul, porque no nos enseña así, como muchísimas cosas, pero es que hay cosas que, como que quiero crearos, ese ansias viva, ¿vale? Ese ansias viva, para que me digáis vosotras. Pero bueno, quiero ver la marca nueva, la Beauty Benefits. Uh, como Benefit, pero Benefits. Luego decirme, pues quiero ver lo de L'Edué, quiero ver, qué paletas quiero ver de L'Edué, entonces esas cosillas, me lo dejáis por aquí, porque yo encantadísima de la vida, que lo hago, porque me encanta haceros vídeos, para vosotros y vosotras. Y nada, chiquillos, chiquillas, espero que os haya gustado muchísimo, muchísimo este videíto, que si es así, dale deditos para arriba, si no estáis suscritos a este canal, os podéis suscribir por el botoncillo, es tan bonito, y te dan la sesión de aquí abajito, porque totalmente gratuito. Y nada, chiquillos, chiquillas, que desde aquí os mando un besazo, bien, 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 enorme, y que nos vemos en el siguiente videíto, chao. y o y y ¡Suscríbete!